Ya estamos ubicados en Capital, estamos en Eusebio Blanco, entre Patricias Mendozinas y España. En este lugar, a mis espaldas, se ha producido un incendio que acaba de hacer el sofocado y esto es lo importante. Vamos a hablar justamente con Luis Toro. Bueno, muchas gracias por atendernos. Han trabajado arduamente y se logró sofocar el incendio. Es correcto. Nos llamaron aproximadamente a las 6 de la mañana por un incendio en una vivienda en la parte posterior, como estábamos comentando hace un momento. Al llegar al lugar, verificamos a través del ingreso de la vivienda colindante, pudimos observar abundante llama, así que procedimos a trabajar con línea de vanadera en el lugar, logrando la sofocación del mismo y la remoción de algunos escombros, lo que sería una habitación pequeña en la parte posterior y un depósito de posiblemente pinturas, aceite. Bien, ¿no se sabe todavía la causa del incendio? No, hasta el momento lo que estaríamos esperando sería el móvil de la policía o bombero de la policía para que hagan la verificación del mismo, dado que el informante no indicó si había escuchado o había visto movimiento en el lugar, más que el mismo sonido de las cosas que se estaban cayendo por el desprendimiento de las llamas. Al momento del incendio no había nadie dentro de la casa. Exactamente, la vivienda estaba completamente vacía. Bien, los vecinos, digo, ¿alguna casa colindante no se ha visto afectada? No, eso es lo que estamos verificando, pedimos a móvil de la policía en caso de hacer apertura forzosa de la vivienda, no fue necesario dado que no hubo propagación hacia el interior de la misma, solamente afectación en lo que fueron estas dos pequeñas habitaciones y en la parte de afuera del patiecito que tiene la casa. ¿Hizo falta alguna dotación más o trabajó solamente esta dotación que vemos de la ciudad? Bien, por el momento, dada la verificación, que era lo que estábamos haciendo, a ver si hacía falta pedir una segunda dotación de apoyo hídrico, no fue necesaria la misma, dado que estaba todo circunscrito dentro de una habitación. Luis, muchas gracias. De nada, muchas gracias a ustedes. Bueno, la palabra, sí, de Luis Toro, que es quien está a cargo de esta dotación de bomberos de ciudad y que trabajó arduamente cuando los llamaron después de las 6 de la mañana y mira, son más de las 7 ya y lo lograron apagar rápidamente, trabajaron, se han quedado de guardia, nos decían, por todo lo del sonda y los llamaron temprano por este incendio. Gracias.